¿Qué es la historia del turismo en la ciudad? ¿Qué es la historia del turismo en la ciudad? ¿Qué es la historia del turismo en la ciudad? ¿A quién va destinado? El día es el próximo miércoles 20 a las 19.30 horas con entrada libre y gratuita en el Salón Auditorio del Palacio Municipal. ¿Esto va a continuar desde el comienzo? Claro, porque nosotros arrancamos con las actividades de capacitación junto con el Parque Nacional ya a partir del mes de abril.